...unos ochenta y tres... ...para que no olvide... ...y acá es la medalla de los niños... ...pero vamos con... ...un carrito de Carlos que se llama... ¡¿Quién puede hacer?! ...de la autoridad... ...tú siempre quieres al no te esconde... ...no puedas ni un bitño... ...pero algún día tendrás que esconde... ...entre tu bruta y mi brindó... ...tú dices siempre el ritmo... que nunca podrás cambiar y vas por tu camino con la sonrisa de energía ¿Qué puedo hacer si eres así? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si eres así? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si eres así? Nunca te darás cambiar y vas por tu camino con la increíble criada ¿Qué puedo hacer si eres así? ¿Qué puedo hacer si eres así? ¿Qué puedo hacer si eres así? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!